¡Buenas, buenas, buenas! ¡Hola, hola! Bienvenidos a una nueva videoreacción. Sí, señores, luego de un año complicado para el estreno de varias películas y de la crisis que está atravesando la industria cinematográfica, parece que poco a poco la normalidad comienza a retomarse o por lo menos adaptarse a la situación actual como le ha ocurrido a Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. La cual fue afectada por la pandemia al ser aplazadas las grabaciones y en agosto del año pasado el canal de Seven News en Australia nos reportaban que Marvel Studios volvía poco a poco a retomar la construcción de un gigantesco set para esta producción, lo cual nos generó demasiadas expectativas desde ese momento porque le estaban apostando a algo realmente de calidad. El personaje de Shang-Chi apareció por primera vez en el número 15 de la colección especial de Marvel Edition en 1973, inspirado por el boom de las artes marciales en el cine y principalmente en las películas de Bruce Lee y eso hace que genere aún más emoción y más para quienes somos fans de este tipo de películas. ¿Ustedes también? Si no hay nuevos retrasos, se estrenará el próximo 3 de septiembre y conformará junto a Black Widow la cuarta fase del MC. La empresa de Disney ha lanzado el primer tráiler de la primera película de artes marciales del universo cinematográfico de Marvel, así que ¡vamos a verlo! Ya nos habían anunciado que se iba a tratar un poco del pasado de este personaje. Vemos un poco del entrenamiento, que eso es típico de una película de artes marciales, y ver cómo se prepara el personaje. Esto arranca bastante bien. Yo estoy feliz viendo como esos entrenamientos súper fuertes, súper duros. Me gusta, me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Veremos un poco de acción. ¿El mandarín? ¡Ah, estos efectos! ¿Muy poderes? Lo que nos encanta, combate, pelea, enfrentamientos, enemigos, mucha acción. Como cuando se suben al transporte público y uno quisiera coger a esos ladrones cuando se suben a atracar. Esa escena es muy Bogotá-Colombia, yo no sé si en todo el mundo se hará igual. Una desnucada ahí de uno. Y diversión, tendremos un poco de la parte divertida. Me gusta, me gusta esta película de artes marciales de Marvel. Marvel nos promete mucha acción, buenos enfrentamientos y combates, nuevos héroes. Me recordó un poco esas épicas peleas de Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, Steven Seagal, Jack Long Van Damme, hasta Chuck Norris y el propio Karate Kid, que nos llenaba de adrenalina al verlas y que inspiraron a millones de personas a querer pelear como ellos. Y me incluyo esa sensación de querer aprender a defenderse, cómo sería medírsele a una exigencia de lleno, disciplina. Y al parecer esto es lo que veremos al comienzo de la película. ¿Y qué me dicen de esta escena donde pelean el bus? Cuántos hemos querido enfrentarnos a los ladrones cuando se han subido a un transporte público al atracar o en las calles y darles su merecido sería increíble. A mí me encantaría, no sé si les pasó lo mismo al ver esa parte del trailer. Cuéntenme, cuéntenme. En el avance vemos varias secuencias de acción muy bien logradas, claramente referencias a una nueva cultura asiática. Del argumento se sabe muy poco, aunque este primer avance ya nos da unas cuantas pistas en cuanto a la ambientación actual y flashbacks a otras épocas. Y sabemos que la trama gira en torno al destino de Shang-Chi como sucesor de un empeño criminal. Algo que no convence demasiado a nuestro protagonista, pero Shang-Chi deberá enfrentarse a un trauma que es su pasado y que creía haber dejado atrás, pero ha regresado. Y eso, al atormentarlo, de seguro será lo que va a estallar para descubrir esta misteriosa organización de los Diez Anillos. Tras WandaVision, Falcon and the Wind, solvier la película de Black Widow, la serie de Loki, todas claramente dependientes aún de las fases previas del proyecto Marvelita en el cine, esta es la primera producción que se distancia un poco al resto presentando unos nuevos personajes y un estilo un poco más distintivo. No he leído el cómic del personaje, no sé si ustedes si lo han hecho, me encantaría conocer la opinión y los comentarios, si dieron alguna referencia o similitud a ellos y si les gustó o no, ya que sería otra perspectiva y sería interesante conocer estos detalles de parte de ustedes. Vi en algún momento que el hecho de que en las viñetas no se cerrara una historia de origen clara para el héroe, ha permitido a los creadores de la película traer al villano el mandarín que vimos en Iron Man 3 y que fue muy mal personaje, sin embargo se reveló que era un impostor, algo que decepcionó muchísimo en su momento a todos los fanáticos de Marvel. Así que esperamos que esta vez veamos una lucha cara a cara con este villano, el cual es uno de los más duros del universo de Marvel y que dé lugar el actor Tony Leung, quien es una de las grandes estrellas de Hong Kong desde mediados de los años 90. Así que esto tal vez se va a poner bastante bueno. Qué bacano de sentir esa felicidad, esa emoción por estos estrenos. Yo me siento muy contenta. Una película que por todo este tema de las artes marciales y los combates, vale la pena que la veamos en cine, está increíble. Yo me siento contenta, con ganas de saber más. Es muy, muy, muy interesante, bastante acción y a mí me encanta este tipo de películas que nos llenen de fascinantes emociones con una buena banda sonora que nos genere más esa adrenalina. Así que hasta aquí esta video reacción. Quiero leer sus comentarios. Saben que me encanta leerlos, los estaré respondiendo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye, bye. Bye, bye. Bye.